¡Ey! Muy buenas a todos, puncho seguidores y puncho seguidoras Estamos de vuelta con un triste episodio del Animal Crossing New Leaf Y ahora os diré por qué es triste Vale, pues... Tenía que pasar en algún momento Nuestro vecino favorito, Broccoli, pues se ha ido del pueblo Es lo peor que podía pasar en lo que es la serie Encima lo peor es que ésta sigue aquí, va, muérete Ha sido culpa suya, seguro Lo tenía todo maquinado Que eras un caballero ¡Púdrete! No sé por qué viniste al pueblo Bueno, pues es eso Quería enseñaros lo que me dio, vamos, la carta, ¿no? Dice, bueno, por fin ha llegado el día de la mudanza Me he encontrado esta foto mientras que hacía las maletas Y quiero que te la quedes tú para que me recuerdes No me olvides, Broccoli Vale, pues... ¡Uy! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! Es muy triste Ha quedado aquí el vacío de su casa Vamos a respetarlo, ¿no? Hay que dejarlo todo bien puesto, pero... Ahí, de hecho, voy a tener que poner un diseño Que conmemore por lo menos a Broccoli También he puesto en el ayuntamiento Un cartel Bueno, ahora lo leéis Es triste Muy triste Este es el que he puesto yo Un triste adiós al mejor vecino que jamás ha existido Broccoli Te echaremos de menos, compi El alcalde de Puncho De Puncho 19 de octubre del 13 Bueno Pues... Ahí está Yo creo que he sido el vecino que mejor se ha llevado con él He llevado... Siendo su mejor amigo desde el día en que cogí el juego Porque llevaba en el pueblo desde el día número uno Entonces, en cierto modo, fastidia, ¿no? A continuación os voy a enseñar la foto que me ha dado Para que veáis que no me estoy tirando el farol ni nada Y veréis lo que pone en ella Así que, bueno, si por lo menos... No sé No sé Aquí... Está la foto de Broccoli Dice... Fotografía de Broccoli Detrás de la foto hay un mensaje escrito en letra pequeña Cumpleaños 30 de junio Cáncer Lema De siesta en siesta Y ronco porque me toca Ese era... Su lema Y ahí está el bueno de Broccoli Que, bueno, nos ha dejado No es que ahí se haya muerto, a ver, pero... Para mí es como si Porque ya... Probablemente no lo vuelva a ver Entonces es bastante triste Y nada, chicos, pues... Este... Como ya hacía tiempo que no subía Animal Crossing Quería subir, pero no precisamente este vídeo Pero ha surgido y he tenido que hacerlo Así que, bueno, chicos No le deis a dislike al vídeo Simplemente porque se haya ido Broccoli Si apoyáis Es decir, si sentís lo mismo que yo Por el bueno de Broccoli Darle a like Que de verdad ayuda mucho Y bueno, pues... La verdad es que... No sé qué más decir De verdad que no